El miércoles trae un anuncio importante para los traders del dólar australiano. Este es el calendario económico. Comenzamos a las 9 con la producción de la construcción de la zona euro de mayo. La producción creció durante los últimos tres meses, aunque a un ritmo cada vez más lento. Las licencias de construcción de Estados Unidos de junio salen a las 2 y 30. El número de licencias cayó al nivel más bajo en 13 meses en mayo. Las ventas manufactureras de Canadá de mayo salen a la misma hora. Las remesas subieron a un nivel récord en abril debido a las ventas más altas de gasolina y metales. La balanza comercial de Japón de junio sale a las 11 y 50 de la noche. La balanza comercial cayó inesperadamente en mayo, pues las importaciones superaron las exportaciones. Los anuncios sobre la economía australiana siguen a las 1 y 30 de la mañana, incluyendo el informe de empleos de junio. El informe de mayo fue mucho más fuerte de lo esperado, mejorando en relación al informe positivo de abril y haciendo que el dólar australiano subiera. La confianza empresarial del Banco Nacional de Australia del segundo trimestre sale a la misma hora. El índice permaneció en el mismo nivel alto en los últimos tres trimestres. El índice de actividad de todas las industrias de Japón de mayo salen a las 4 y 30. El índice se recuperó en abril, revirtiendo una caída de 0,7% el mes anterior. Este fue el calendario económico del miércoles 19 de julio. El jueves trae la reunión del Banco Central Europeo. Hasta luego.